Tras muchos meses de investigación y gracias a la denuncia ciudadana, la policía logró la captura de Elmer Vázquez Chacón, Wilson Díaz y Marcos Ramírez por los delitos de robo, hurto de vehículos y agrupaciones ilícitas. Y se intimaron a los señores Carlos Alirio Fuentes Flores, Emerson Javier León Enríquez, Vladimir Alexander Quintana Molina, José Eliseo Molina Rivas, estas cuatro personas que fueron intimadas también por los mismos delitos, robo a usuarios de banco y por el hurto y robo de vehículos. Las investigaciones señalaron que además robaron a un usuario de banco. Los usuarios de banco mantenían vigilancia cuando tenían conocimiento por medio de personas que les daban información de usuarios que retiraban cantidades de dinero bastante fuertes para posteriormente montar vigilancia, seguimiento y eran robados en el camino. Las capturas se realizaron en Mexicanos, Ciudad Delgado y Soyapango y según el reporte policial, estos sujetos participaron en el hurto de cinco vehículos. Que sean miembros de pandillas, no, esta es una banda, es una banda organizada de hurto y robo de vehículos y de usuarios a banco. Al parecer en las noches hacían vigilancia en zonas de parqueo para identificar a sus víctimas. Hacían vigilancia en aquellas zonas de parqueos para tratar de ubicar los vehículos que cumplieran con las características que habían sido encargados. Posteriormente en la noche, ya sea utilizando cansúas u otro tipo de herramientas, abrían estos vehículos y los hurtaban de los parqueos. De ser hallados culpables, podrían enfrentar hasta 15 años de prisión. Con imágenes de David Clara para el noticiero, Sara Méndez.